El eclipse del 29 de mayo de 1919, que sobrevoló Isla Príncipe en África y la localidad de Sobral en Brasil, y que se inició en Chile, era la gran oportunidad astronómica para resolver la enorme controversia entre los dos físicos Isaac Newton y Albert Einstein. A pesar de la crítica situación económica de la Europa posguerra, el astrónomo británico Frank Dyson, director del Observatorio Real de Greenwich, obtuvo un financiamiento de mil libras esterlinas para organizar dos expediciones para observar el eclipse, designando como responsable al astrofísico Arthur Eddington, quien era seguidor del trabajo de Einstein. Las fotografías tomadas por las dos expediciones a las estrellas que pasaron rozando el disco del Sol durante el gran eclipse de 1919, permitieron comprobar la validez de la teoría de la relatividad general que Albert Einstein publicara cuatro años antes. Según la teoría de la relatividad general, la luz de las estrellas que pasarían cerca del Sol deberían desviarse ligeramente, debido a que la masa de nuestro Sol curva el espacio en su entorno. Este efecto solo se puede observar experimentalmente durante un eclipse solar, ya que de lo contrario, el brillo del Sol imposibilita la observación de la luz de las estrellas en su vecindad. A pesar de las adversas condiciones meteorológicas, tanto en África como en Brasil, donde las nubes y las torrenciales lluvias cubrían los cielos desde el comienzo del día, justo a la hora del eclipse se abrió un claro que permitió observar el fenómeno. Soy Mario Mui y espero que esta información te sirva. Estamos camino al eclipse en Radio y Televisión de la Universidad de Santiago de Chile. ¡Suscríbete al canal!